hola amigos y amigas de nueva cuenta en la plataforma 4b tv bienvenidos sean a este programa especial una entrevista que les anunciamos desde el inicio del programa de hoy en la mañana de información nuestro noticiario cuatro vientos y pues la verdad es un placer hoy estamos de pláceme recibiendo a dos amigos a dos colaboradores a dos personas que nos han apoyado a lo largo y ancho de todos estos años de cuatro vientos y que vienen a platicarnos de una celebración que se va a dar a nivel internacional el día de mañana el día internacional del peatón le damos la más cordial las bienvenidas a este beatriz guatanave y aduardo durazo ellos no 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 necesito hablar más de su presentación porque muy conocidos muy conocidos aquí en la ciudad y en el municipio del senado también le damos la más cordial las bienvenidas a organiza aragón nuestra coordinadora editorial oiga y bienvenidas muchísimas gracias muchísimas gracias también a ustedes de la comunidad cuatro vientos que nos acompañan siempre y yo sí quiero decir el nombre completo de mis invitadas muchas gracias por estar de nueva cuenta de nueva cuenta con las otras y la última vez que platicamos con beatriz y con eduardo nos dieron a conocer un nuevo proyecto una nueva campaña en la que están participando ellos son conocidísimos de la encenada porque son los el alma impulsora de todo el proyecto de el ciclismo de la ciclovía de hecho así se llama la asociación civil ciclo va que ellos constituyeron y que yo no me canso de elogiar siempre porque los vi empezar con cinco o seis personas y luego de pronto traen una multitud en sus paseos que hacen por la ciudad promoviendo siempre de manera incansable que es otra cosa que admiro muchísimo que no se dan por derrotados que enfrentan la adversidad y siguen peleando por esta ciclovía que necesita encenada pero la última vez que los entrevistamos hace unos meses traían la nueva campaña que es las políticas de movilidad que necesita toda ciudad poniendo en el corazón de su política al peatón y como es el día internacional del peatón es mañana verdad cuando se festeja este día se celebra pues les invitamos a que vinieran hoy para que nos platiquen qué es lo que motivó que se declarara este día internacional del peatón a quién lo declara por qué y también como impulsores de esta campaña que ustedes están realizando ahora pues qué es lo que piensan hacer con motivo de este día sí pues muy buenas tardes a todos y pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en este prestigiado programa que es la libertad para poder expresarnos nosotros nuestros pensamientos nuestros proyectos que van encauzados a mejorar las condiciones de encenada eso creemos nosotros y pues la organización de las naciones unidas ya hace tiempo no recuerdo la fecha ahorita no la tengo en la memoria organizó esta campaña a nivel mundial debido al problema que se suscitaba alrededor del mundo con respecto a los accidentes automovilísticos que suceden que afectan al peatón y no nada más los automovilistas también los motociclistas este los ciclistas también arrollan a personas cuando no son responsables y no observan como debiera de ser las vialidades y en base a que nuestra ciudad que nosotros somos aquí nativos y observamos una crecimiento este importante con respecto a a que los automovilistas conducen demasiado rápido y vemos que a veces las vialidades los saltos los agarran como tipo carrusel este se van uno tras otro tras otro y el el peatón sigue continuó ahí en la esquina esperando a ver en qué momento les van a dar el pase siendo que anteriormente aunque no había una política con este nacional con respecto a la importancia de lo que es el peatón que es es el primer este la primera instancia de importancia debido a su primera vulnerabilidad este nosotros teníamos esa esa cultura de dar el paso al peatón sin embargo nosotros queremos rescatar esa esa posibilidad y hacer conciencia entre la entre nosotros mismos para volver a descartar ese valor tan importante pero pues me gustaría darle también la voz a eduardo claro gracias de tu primera intervención mi estimado eduardo bien con respecto a lo que se comenta de esta campaña que mañana inicia formalmente pero que ya lo hemos promovido con anterioridad el propósito es ubicar al más vulnerable de la de la vialidad en esta ciudad y esto está ya relacionado con una jerarquía dentro de las vialidades o sea el elemento más vulnerable siempre va a ser el peatón después el ciclista y bueno hacia abajo aquellos que están en un transporte motorizado transporte público transporte de carga y transporte individual y motocicletas estarían hasta el final de esta actividad nosotros hemos olvidado hay una jerarquía que se ha invertido en el caso de la mayor parte de las ciudades y hemos olvidado verdad aquel que tiene más riesgo en las vialidades entonces nosotros tratamos en este caso con esta campaña de crear conciencia de que se retome esta tradición aquí en el senado y pues promover también que las autoridades lo adopten como como nuestra como una campaña continua no las autoridades responsables afortunadamente hemos estado trabajando desde hace tiempo con el estado municipal de administración y planeación con el con la colaboración de arquitecto javier sandoval en una mesa de trabajo que inicialmente era una mesa de ciclovías y actualmente ya evolucionamos a que se nomina mesa de movilidad urbana sustentable donde en esta mesa de movilidad urbana sustentable tendremos primero que atender al más vulnerable que es el peatón y posteriormente vamos a ir avanzando en base también a la colaboración con diferentes sectores pues para tener este esquema de movilidad urbana sustentable a partir de políticas a partir de regulaciones a partir de recursos pero bueno primeramente vamos a atender al vulnerable que es el peatón todos somos peatones así se denomina la campaña y tenemos que tener eso en mente continuamente betty este eduardo evidentemente en el estado de la california tenemos graves problemas de atención al peatón con la movilidad poniendo al peatón en el primer lugar de que se debe de se debe de hacer la infraestructura para que se pueda mover con seguridad con tranquilidad con facilidad con dignidad si con dignidad eso ya ya sería un nivel todavía muchísimo parte de derecho derecho la movilidad obviamente estamos hablando que pues esto representa lo que sucede lo que está pasando en baja california este sucede es un reflejo lo que está pasando a nivel nacional aun cuando hay naciones que si han trabajado muchísimo y han logrado han hecho logros muy importantes para que el peatón pues se convierta finalmente en la en el eje principal de la movilidad en las grandes ciudades o pequeñas o medianas ciudades pero ustedes en encenada han hecho algún diagnóstico de cómo estamos con relación a otras ciudades del estado y de méxico y del mundo ustedes tienen una idea de la magnitud del problema que afronta el peatón en encenada si antes de que conteste barrio esa pregunta este yo quiero mencionar que faltó luis ramírez aquí del grupo de rociclobar y el doctor jesús serrano del patria que el doctor ha venido a fortalecer muchísimo la mesa de trabajo con sus conocimientos él y su grupo lo cual le hacemos un agradecimiento públicamente no pudo estar aquí con nosotros pero el estar así que reunidos con gente con tantos conocimientos para la materia yo me quedo así con un gran agradecimiento como con ustedes bueno el gobierno federal cada año debiese de publicar un informe sobre accidentes a nivel de cada estado y en a nivel de cada municipio actualmente bueno tenemos el informe 2017 sobre los percances en las realidades y dentro de ese 2017 bueno está el estado de la california y este municipio de encena entonces es un indicador en 2017 retoma datos 2016 y observamos ahí que obvio los más o sea donde se presentan más problemas de mortalidad hacia los peatones y sucesivamente gente que se atropellada se atropellada y bueno después serían los accidentes de este los vehículos automotores es un indicador también en esta mesa de trabajo hemos tenido acercamiento con el regidor iván duarte y sus colaboradores nos hicieron llegar información a partir de la de la secretaria de seguridad pública donde ellos tienen datos con respecto a la siniestralidad o a los accidentes estos datos falta que los complementen pero de una manera tenemos una panorámica una panorámica y que dice esa panorámica pues básicamente lo ya conocido las vialidades más conflictivas en el barco estero el reforma y en bueno el informe que se hizo llegar era por en 2017-2018 el número de accidentes en cada una de las bueno se tomaron estas dos calles como pulvares como referencia y se observa que hay cierto incremento en algunos periodos del año en algunos horarios a lo que nosotros queremos llegar es que se se tenga un diagnóstico más preciso pero claro eso le compete también a la autoridad nosotros como voluntarios y de información civil damos una aportación contribuimos pero la autoridad es la que tiene que generar esta información hemos hecho también la solicitud y bueno siempre se va por la vía formal hay que hacer la solicitud a la instancia de un regidor el regidor al al centro municipal y luego generarse la información al centro de operación policial entonces es una serie de etapas en las cuales bueno todavía no nos han dado la panorámica completa se asume que de la información nos comentaban que de la anterior administración municipal no hay información sistemática disponible nosotros quedamos sorprendidos por la situación refirieron quienes nos proporcionaron la información del último dato entonces debería haber un histórico de ver cómo se ha comportado la problemática en las realidades no se sabe si es un problema que está creciendo que disminuye que se mantiene o sea no se tiene esa información al menos lo que nos informaron bueno de esta administración si está sistematizado pero la anterior administración no está sistematizado no tiene el referente nosotros nos quedamos sorprendidos porque es posible que no haya un histórico bien organizado entonces este diagnóstico bueno se asume que se tiene que generar en corto plazo a partir de la información disponible o a partir de la información como me refería que se tiene de los de los informes nacionales que los deben de tomar bueno de datos del estado del municipio el limite el instituto municipal de investigación y planeación recuerdo hace algunos años hizo un estudio sobre movilidad urbana pero tengo entendido que nada más se hizo en su primera etapa porque ya después ya no hubo recursos para continuar con las demás etapas que nos podrían llevar finalmente a este diagnóstico que no existe que no es que no lo tenemos y que es fundamental para implementar una política pública a favor del peatón ustedes tienen información de este estudio o no lo conocen bueno es un estudio que no está actualizado se ha hecho hincapié que se necesita un recurso para actualizar el empleado y tener esta esta propuesta de movilidad urbana sustentable se refería al año pasado que alrededor de unos siete millones cuando pase el tiempo se va a incrementar el monto y a raíz también de la crisis financiera que tiene el municipio pues se asuma que no no va a haber recursos públicos para ello pues tendría que haber una conjunción de aportaciones de otros sectores que asumimos que todos no vamos a ser beneficiados si se resuelve esta problemática lo vemos cotidianamente nuestras realidades cada vez son más conflictivas más riesgosas y no vemos que hay una política adecuada para poderlo resolver entonces por eso nosotros como ciudadanos pues tratamos de dar nuestra aportación nosotros como ciudadanos que podemos hacer para de alguna manera coayuvar con la autoridad en escenada cuáles son los problemas a los que se enfrenta un peatón usted que Beatriz lo requiera que ahí es peatón a la ciudad es peatón a la ciudad no pues a mí me gusta caminar mi ciudad debido a que podemos tener una mayor proyección de condiciones que se encuentran no nada más criticar por criticar o alabar por alabar sí claro y yo creo que una de las de los problemas que enfrentamos el peatón son las banquetas las banquetas no están en buenas condiciones las esquinas este no están marcadas delimitadas con la franja roja se estacionan los vehículos en muchas ocasiones y piden el paso de los peatones los vehículos es muy frecuente es muy frecuente y además el peatón como nos sentimos vulnerables de alguna manera pues realmente a la gente le da miedo salir en la calle a caminar si se ha detectado eso yo lo he detectado porque precisamente en la mañana que venía de Sullivan observé una señora que es de mucho más grande que yo con sus condiciones más limitadas y pasaron tres carros y ni uno le dio el alto y pues si yo me molesté bastante paré por los dos lados los vehículos y el vehículo ya te veo Beatriz ahí deteniendo el tránsito entonces la falta de educación vial por los automovilistas que ojo parece ser que muchos automovilistas de repente nos convertimos en peatones y sufrimos lo mismo todos somos peatones así se llama la campaña todos somos peatones entonces pero si ese falta también y es un riesgo para el peatón en la escasa o muy baja cultura vial para respetar al peatón para el peatón mira en el caso por ejemplo de los algunas veces los automovilistas o probablemente los ciclistas también lo hagan o los motociclistas este estacionan los carros en las banquetas si es bien frecuente me ha tocado ver muchos vehículos invadiendo la zona peatonal no se meten al estacionamiento de su casa las dejan en la banqueta y bueno yo he visto extremos de gente muy molesta que se sube arriba de los vehículos para poder cruzar con seguridad y la gente sale muy molesta diciendo oye que subiste a mi vehículo y hay gente que les contesta tú invadiste la banqueta exactamente pues precisamente cuando venía caminando pasé por las oficinas de ahí de creo que después del edificio que tomaron los burócratas del gimnasio aquí por la delante hay una serie de oficinas de un edificio donde están creo que los de la siguiente o los de alguien de de sindicato de los trabajadores de la educación del centro y a un lado está también este el las oficinas de conciliación y de trabajo algo así no 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 como no 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 nunca he sido trabajadora siempre se llama de casa nunca he sido sanaria sanaria entonces desconozco yo los nombres la verdad pero me encontré con esta camioneta como si lo podrán observar a ver si era la banqueta a ver que un funcionario puso es lo más común A ver, creo que por aquí Ahí se alcanza a ver, ahí se alcanza a percibir Un vehículo invadido Está invadiendo Una camioneta suburban, parece ser Con vidrios polarizados Sí, pero era el funcionario mayor De la oficina, porque tenía su propia oficina El señor Y pues yo pasé para comentar Pues que lo movieran, ¿verdad? Mira, todo este espacio tenía el señor Enfrente para ponerla adecuadamente Dime si no es una arbitrariedad Ok, ustedes vieron Estaban invadiendo la mitad De la banqueta Y vieron usted todo el espacio, ahí se alcanza a ver Todo el espacio que tenía el vehículo Enfrente para estacionarse Correctamente, pero Sin embargo, lo que pasa es que también El estacionamiento posiblemente esté mal diseñado Vamos a darle No, Javier, hemos visto muchos Para no quedarse encerrado Para no quedarse encerrado Pues se pone atrás para que Si llega el de atrás, lo bloquean a él Si se pone adelante Hemos visto mucha desconsideración De la gente Y todavía no salimos de un aspecto Nada más que está señalando Como peatona Que son las banquetas Yo nada más agrego Beatriz, Eduardo Que también, bueno Yo soy esencialmente peatona Y me he dado cuenta Primero, hay muchos lugares Muchas colonias Calles completas Que prácticamente no tienen banqueta Exactamente Otras que tienen Una ventaja de madre de banqueta Una cosita así Como nos decía Antier Vos O Romero Para poner los postes Nada más Incluso En el libramiento Obras nuevas Obras de infraestructuras Hechas por el gobierno del estado En este caso Que no incluyeron las banquetas Y que se supone Que forman parte De un reglamento urbano Obligatorio Para poder conceder Los permisos De obra pública O de empresas privadas Para construir Bueno No hay banquetas Segundo Hay banquetas Que están muy deterioradas Y para muchas personas Es un peligro para todos Pero especialmente Bueno Mujeres con tacones Ancianitas Ancianitos Que van con su bordón Con mala vista Niños que van corriendo O sea Es un peligro Agrégale Que hay muchas banquetas Como esta que tenemos Aquí enfrente Donde Están sin tapadera Los registros Del agua Y otros registros Que tienen por ahí De servicios Sin tapadera O sea Tú Llegas en la oscuridad En la penumbra Das un paso En falso Y ya te rompiste Una pierna Y ahí quedó el daño Si nada más Hasta ahí llega Puede ser peor ¿No? Entonces esto De las banquetas Por ejemplo Pues requiere Un cambio esencial ¿Y quién tiene que hacer Este cambio? Nada más para hablar De la banqueta Y ver qué autoridad A qué le correspondería A quién debiera De preocuparse Por arreglar Las banquetas De encenada Hay otro mal uso De las banquetas Que es Concederle los permisos Autorizaciones A negociantes De lo que sea Desde globeros ¿Verdad? Vendedores de segundo Mercados de pulgas Como les dicen Como les dicen En otros lugares Hasta comerciantes Ambulantes O también Este Grandes Y lujosos Restaurants Que ya se dieron cuenta Que también es un atractivo Un gancho Poner sus Restaurants Dar una extensión ¿Verdad? Las terrazas A la banqueta ¿No? Entonces todo eso es Así Una clara muestra De que como seres humanos Como peatones No importamos A nadie le preocupa Nuestra seguridad Nuestra integridad Por eso también hablaba Nuestra dignidad También poder ir caminando Por una banqueta Sin necesidad De que tengas que bajarte Retirarte Estar sufriendo Haciendo a veces El espectáculo Para subir unas banquetas Muy altas Ese tipo de cosas ¿A quién le correspondería Resolverlas? Pues yo creo que le va a corresponder Al siguiente alcalde Dependiendo Seleccionada Así de contundente Sí, de contundente No, este no da para más No, no Yo es lo que estamos observando Y nos damos cuenta Por ejemplo Que pasamos por la calle Sexta Entre Sexta Y Gastel En la pura esquina Si unas personas Saben Yo sé que tienen Necesidad de trabajar ¿Verdad? Pero abajo de la banqueta La banqueta es muy reducida Del mercado Soriana Que está ahí Y eso limita mucho El flujo De las personas Que van caminando Entonces yo digo La gente se va a poner A comer en esa esquina ¿Y dónde le van a dar La oportunidad A las personas De pasar adecuadamente Las señoras con los niños? Allá hay un kinder Y está en la estación De los camines Entonces yo lo que observo Verdad Es las personas Que toman las decisiones Que no son las más correctas Porque Personas que siguen De robar Y que no hay Los escriben ¿Cómo es tan fácil Violar las disposiciones Legales? Y incluso las autoridades Se dan cuenta De que hay un problema Vial importante Y no hacen Absolutamente nada Me estoy recordando La enorme cantidad También De negocios De carretas De alimentos Que se ubican Algunos de ellos Casi todos abajo De la banqueta Y vemos de repente Una conglomeración De personas De peatones Que están consumiendo Envadiendo prácticamente Uno de los carriles De los vehículos O de plano A un lado Porque lo hemos visto Se ponen Automovilistas A un lado del carrito Para pedir su alimento No se bajan De sus carros De sus camionetones Y desde ahí Están pidiendo Los tacos La fruta Lo que se necesite Y les vale un comino Y de los que Están los policías Incluso consumiendo Ahí mismo Y no le pasa nada No sucede nada Entonces Caray Este es un problema Muy grande El que tenemos De peligros Para los peatones De los cuales Incluso nosotros Incluso somos Inconscientes Inconscientes Por estar Exponiéndonos A ese peligro Pero también Por estar motivando Que esto Esté sucediendo Permitiéndolo Yo te preguntaba Les preguntaba Por los principales Problemas Que enfrentan Los peatones Porque También es Tiempo Creo yo De buscar soluciones Si sabemos Cuáles son los problemas Podemos entonces Buscar alternativas De solución A ellos Y ok Sabemos que el problema De las banquetas Es muy grande Sabemos también La falta Por lo que estoy Tratando de resumir La falta de conciencia De los mismos Ciudadanos De darnos espacios Dignos Seguros Para podernos Conducir Adecuadamente Como peatones Este tema De que también Hay infraestructura De que no incluyen Infraestructura Para los peatones Dentro de las alternativas Que ustedes están buscando Proponiendo Que hay Que busca Que propone Bueno Una primera aproximación A esta problemática Que es multifactorial Así es Sería Bueno Tratar de impulsar El reconocimiento La educación De los ciudadanos O de los habitantes No nada más De los ciudadanos De los habitantes En general Entonces Hacia eso Hacia la banda Ya va dirigida Esta campaña De alguna manera Sería como un inicio De educar A todos aquellos Usuarios De las realidades De que todos Tenemos derecho Todos tenemos Obligaciones En el uso De las realidades Y que las realidades Nos pertenecen A todos En el sentido De que no nada más Es para los automóviles O para los vehículos Motorizados Es para los ciclistas Y para los peatones Lo que ustedes He comentado En cuanto a su Interestructura La próxima Administración municipal No va a resolver Este problema De las banquetas No lo va a resolver Porque es un problema Que requiere Una conjunción De sectores De factores Y de recursos Pero si Tiene que haber Una planeación De ciudad Como vamos A ir avanzando En tener una ciudad Más adecuada Más amigable Más resiliente En el futuro A lo mejor Tenemos un cambio Dentro de 15 A 20 años Pero hay que empezar Ya a hacerlo Y de hecho No deberíamos De pensar Bueno Creo que Fue una parte También de nuestra cultura Como que a veces Vemos las cosas Tan imposibles Que se lleven a cabo Y yo entiendo No es una crítica Pero como que Nosotros mismos Decimos Híjole Nos va a llevar 20 años Nos va a llevar 10 años Cuando deberíamos Estar poniéndonos Las pilas Y decir No Tiene que hacer Esto El próximo gobierno Pero yo lo refiero En cuanto a la Infraestructura Adecuada Para toda nuestra ciudad O sea No podemos hacer Una modificación De banquetas En toda la ciudad A lo mejor Se hace en el primer cuadro Reorganizar No Pero si tiene que Aplicarse Como la ley Los reglamentos Las regulaciones Eso sí Con eso sí Vamos a hablar Tenemos regulaciones Tenemos Hay regulaciones Pero no se aplica Y esas regulaciones No son las adecuadas Se tienen que modificar Por eso yo decía En cuanto Que tengamos En cualquier colonia De la periferia Condiciones adecuadas Para los clientes No nada más En la zona comercial En la zona turística Entonces ahí Hay que ir avanzando En esa planeación En los recursos En la participación De los ciudadanos Y de los vecinos Tenemos que apropiarnos De nuestros espacios Claro Y al apropiarnos De nuestros espacios O sea Los cuidamos Los Hacemos las mejoras Los defendemos Los defendemos No nos apropiamos Si no delegamos En nuestro representante O delegamos En el funcionario No Nosotros tenemos De alguna manera Que estar Colaborando Coadyuvando O presionando En este caso Esta campaña Tiene ese fin O sea Generar también Cierta sinergia Con los Que son responsables Pues para darle Prioridad Al peatón ¿Y cómo piensan hacerlo Eduardo? O sea ¿Qué herramientas Se van a utilizar? Me refiero Volantes Publicidad En medios De comunicación Este No sé Aventar en la avioneta Este Algunos volantes Para que la gente Adquiera conciencia O estar en los programas De cuatro vientos ¿Cómo hacerlo? ¿Tiene ya Sí, sí De hecho Dentro de la mesa de trabajo De Humilio Organizador Sustentable Hemos tenido acercamientos Ya lo habíamos comentado Con diferentes instituciones Con OEC Con Chicalco Con funcionarios Del gobierno municipal Y uno de los Acercamientos Que ha sido bastante Productivo Y provechoso Fue con CETIS Con el doctor Oscar Barroso El cual Él es experto En marketing En mercadotecnia Y nos está apoyando O sea Él va a armar Una propuesta Bueno En conjunto Con el INIB Se va a hacer Un convenio El INIB Y nuestras asociaciones Impact Y Prociclobase Para desarrollar Una campaña Ellos Nos van a apoyar En esa forma Bueno El doctor Y su esposa Tienen ya Experiencia En apoyar A grupos De la sociedad civil Entonces ellos Se ofrecierán Otros Les podemos armar Una campaña De marketing Claro Habría que ver Quién va a colaborar Con qué recursos Entonces de alguna manera Ya tenemos Esa aproximación Y hemos también Solicitado apoyo De funcionarios Del gobierno municipal Pero pues hemos visto Que son lentos Para reaccionar En contraste Al apoyo Que nos está dando Ahorita el doctor Barroso Por parte de su Asociación Y por parte de CETIS Entonces de alguna manera Ya estamos abordando O sea Tenemos una estrategia De publicidad De difusión Nosotros vamos a Empezar la parte Activa La parte operativa Ciudadana Vamos a conjuntar Diferentes instancias Instituciones De tal manera Que esto vaya creciendo Simplemente el inicio El inicio De esta campaña Y esperemos que Como referimos Sea una campaña Continua Una campaña Que permee A la sociedad Y a partir de ella Pues podamos comenzar A reivindicar ¿Verdad? Al peatón Bueno En general Todos aquellos Que tenemos Derecho De una movilidad Digna De una movilidad Segura De una movilidad Sustentable Yo siempre hago énfasis En la falta de regulación En cuanto a A los automotores Aquí en nuestra ciudad En el cual Bueno Se exceden los límites De velocidad De hecho Me supongo que Que vos romero Lo comentó En su plática Que en la medida Que nosotros Fuéramos Congruentes Con estas regulaciones De velocidades Se reducirían También los problemas De afectación De accidentes O de mortalidad Si conducimos A 40 kilómetros Por hora O 30 kilómetros Por hora En la ciudad Habría una disminución Significativa De accidentes Alcaceríamos A reaccionar Alcaceríamos A frenar Pero vemos Que no Como te refieres Nadie me regula Tú puedes andar 80, 90, 100 kilómetros En la calle Y nadie te regula Nadie te sanciona Entonces Es que no se aplica la ley Vamos conduciendo Como si fuéramos A cobrar herencia Como si toda la calle Fuera nuestra Y se argumenta La falta de elementos La falta de personal Pero eso le compete A la autoridad También Ellos decidieron Estar ahí O sea Nosotros Podemos señalar Nosotros podemos proponer Entonces Siempre argumentan Es que no hay suficientes Agentes de tránsito De hecho Mañana que empecemos La campaña Nos comentaban Que hay 8 agentes de tránsito Para atender la problemática Y claro No quieren más Y no hay Los recursos Sí es ridículo Entonces No es posible ¿Y por qué no la tienen? Por diversas razones Entonces Es una problemática Que le compete A un sector A nosotros nos compete Hacer esos señalamientos Hacer llamado a atención Bueno Que se incremente El número de elementos El número de dignidades Que haya más Educación Que haya más Cultura vial O sea En eso sí podemos incidir ¿No? No podemos incidir ¿Cuántos números De elementos Pueden contratar? No Pero tenemos Nuestros representantes Que sí pueden incidir Entonces ¿De qué manera Los regidores Están incidiendo En esa problemática? Hay un regidor Relacionado Con ese tema Me supongo Que debe estar Trabajando en ello Una problemática Tan severa Pues debe de abordar La parte de los permisos A los taxis Y al autotransporte ¿No? Entonces tiene que haber Una prioridad En cuanto a la problemática Y cómo se va a resolver Gente que Bueno En esta entrevista Que tuvimos hace día Con vos Romero Nos daba una cifra Que luego la estuvimos Nosotros Siguiendo Constatando Y en efecto Son 17 mil Mexicanos Los que mueren Cada año Por accidentes Y choques ¿No? Atropellamientos Y choques Entre automóviles Automotores Y es una cifra Que supera La cantidad De muertes Relacionadas Con la delincuencia Organizada Con el narcotráfico Todos sabemos Que este país Ha sido Un charco De sangre En los últimos Años Por los enfrentamientos Entre las bandas Criminales Y las bandas Criminales Con diferentes Dependencias De gobierno Policías Militares Etcétera Bueno Pues esa cantidad De muertes Que nos asombra Es menor A la cantidad De muertes Que se producen Por los accidentes Automovilísticos Y en el caso De Baja California Lo que encontré El dato Más reciente Que es de Noviembre Del año pasado Es que Se registran Dos muertes De jóvenes Por accidentes Automovilísticos Se trata De jóvenes De 16 a 24 Años Y las autoridades Que dan esta Información Que son De la Secretaría De Salud Dicen Que la mayoría De estos Accidentes Se provocan Por el exceso De velocidad Por jóvenes Que no saben Todavía Cómo manejarse A sí mismos Con el consumo Del alcohol Y por supuesto Por los problemas También De malas Vialidades Entonces Es una conjugación Fatal De factores Que nos llevan En el caso De Baja California Pues a la muerte Pues a la muerte Y a la muerte De lo más Preciado Que es la juventud Lo más prometedor Que tenemos Y eso para hablar De los que mueren Faltan los que quedan Paralíticos Los que quedan Con lesiones De por vida Y no hay El estudio Al menos No se conoce Del estudio Del impacto Económico También que tiene Sobre la sociedad Entonces A mí lo que me gusta De esto que están Haciendo ustedes Y de que sea Una política Internacional Es que se está Poniendo Se está Atrayendo La atención De la gente Para mirar Para visualizar Un problema Que lo estamos Sufriendo Desde hace años Pero que va Creciendo Porque las ciudades Crecen El tráfico Vehicular Aumenta Y si no ponemos Atención En este Problema Se nos convierte En una Epidemia de muerte Como ya sucede En muchísimas Partes Incluidos México Entonces creo que Este es un objetivo Muy importante De la campaña Todos somos Peatones Tomemos conciencia Porque lo que le sucede Al otro Me sucede a mí O me puede suceder A mí en cualquier momento O uno de los míos A mis seres más cercanos Más queridos Todos estamos expuestos A riesgos Que no debían De serlo ¿No? Si Disminuimos La velocidad Al manejar Si Se arreglan Las realidades Y si Se le da preferencia En la política De movilidad Al movimiento Peatonal Como era Antes La humanidad ¿Verdad? O bien Los vehículos Porque son indispensables Pero a una Velocidad moderada Y el uso De las De las bicicletas Beatriz Así es Esto es algo A que ustedes Han estado impulsando Siempre Como quiera Que me la pongas Es menos fatal El atropellamiento Por una bici A que te echen encima Un trailer O un carro ¿No? Si Y nosotros El proyecto De la ciclovía No lo vamos a abandonar Ahorita estamos Abocados A lo del peatón Porque nosotros También queremos Darnos a conocer Que somos personas Que tratamos De equilibrar La situación En que está prevaleciendo En Senara Que el gobierno No está volteando A ver una problemática Que es Tan Tan Obvia Que es la de los automóviles Y nosotros Los ciclistas Los peatones Pues da pena ajena Pero Haciendo conciencia Entre todos Creo que vamos a Lograr muchas cosas La imposición Nunca ha sido Lo mejor Tenemos que Nosotros Realmente Sentirnos Que vamos a hacer Algo bueno Por nuestra ciudad Que cada granito Que pongamos Para lograr Algo bueno Va a repercutir En todos Hay algo Que me llama Mucho la atención En otras ciudades Del país Y del mundo Se está fomentando Tener las calles Abiertas Al peatón Es más Se están cerrando Calles Completas Para que La gente Camine libremente Por ellas Sin ningún peligro Y se han generado Dinámicas Muy interesantes En la que Incluso La gente Se puede Tratar Y llegar A estas zonas Exclusivas Para los peatones En sus bicicletas O en sus vehículos Si los dejan Están en los alrededores Y se internan A estas zonas En donde florece El comercio En donde florece El turismo Aquí Pareciera ser Que estamos En contra De este De este tipo De movimientos De avanzada Urbanística Mundial Y que en algunas Ciudades de México Se están dando La ciudad de México Por ejemplo Hay calles Muy importantes Del centro De la capital Del país Que han sido Cerradas Y es una cosa Extraordinaria Ver como la gente Camina En estos lugares Y las ventas Son muy grandes ¿Por qué? Porque Se hace atractivo El caminar El tener un lugar Un espacio libre De vehículos Y entonces La gente responde Y va Aquí al contrario De repente En lugar De fomentar El uso De nuestros Dos pies Para deambular Por la ciudad Y conocer así También la ciudad Hemos Hay un grupo De comerciantes Que Al contrario Compran derechos Al ayuntamiento Para impedir Que los vehículos Lleguen Y se estacionen En frente a sus lugares Y vemos que Por ejemplo En el primer cuadro De la ciudad Hemos encontrado La enfermedad De la hepatitis Urbana Porque todos Los espacios Frente a comercios Están pintados De color amarillo Impidiéndole A cualquier vehículo Estacionarse Provocando todavía Mayores caos Para En estas zonas Pero también Poniendo más riesgo A los ciudadanos Porque la gente Se desespera Y maneja Como si estuviera loca Buscando un lugar Y no respeta Cuando le corresponde Al peatón En la esquina Cruzar No respeta Y le venta A los vehículos Entonces Yo no sé Si dentro De las propuestas Que tengan A corto Medio O largo Plazo Estén considerando Ustedes El abrir Estas áreas Estos santuarios Para los peatones Aquí en el CEDA Pues miren Yo recuerdo Al licenciado Pablo Alejo Por cierto Le mando Un saludo Al señor Porque tuvo Una misión Muy interesante Ya casi Para acabar Su trienio Nosotros Tratando de empujarlo En la ciclovía Que de alguna manera Le tocó a él Participar E impulsar La verdad Junto con el sector Empresarial Y él Decidió Que era una buena idea Hacer un paseo De ciclistas De la parte Revolución La Rueda La Primera Y el señor Participaba Los domingos En la bicicleta No nada más dijo Ahí va Esto Para Que lo disfruten Sin embargo ¿Qué pasó? Entró el señor Pelayo Y el señor Pelayo Se lo llevó Al bulevar Costero Esa Esa salida Esa salida Recreativa Después el señor Girata Lo continuó Ahí en el paseo En bulevar Costero ¿Y qué pasó Con el señor Noel? Que por cierto Le mandamos La ley federal La ley estatal Del fomento Al uso De la bicicleta Para que la leyera Señor Le recomiendo Que si ve el programa Por favor La lea Porque Lo estamos Reprobando Ya los ciclistas Y no los de Comunicación social Que si no se Sería interesante Que se la lean Ahí mientras va En trayecto En su camioneta En su avioneta Donde vaya A viajar Que alguien Se dé la tarea De irse la leyendo ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No pues La desapareció Desapareció El paseo El paseo Recreacional Ciclista Que se hace en Bolivar Costero Ya lo hace Pero nosotros ¿Verdad? Bueno Fuimos ¿Algún argumento Que les haya dado? Sí Yo fui a Inmudere Porque Inmudere Pelotas Le digo Pero ese no es El fin De un paseo Recreativo Andar regalando Este Barones Le digo En las situaciones De que Se fomenta No ser Al cicleta Que los padres La interacción De los participantes Pues eran Pues unos 300 personas Que parecían Cardúmenes Así bellísimos Se veían Con razón No los he visto Últimamente Yo pensé Que era porque Pues he estado Muy encerrada Con mucho trabajo Dentro de casa Y pensé Que esa era la razón Que no los había visto Últimamente Juan Todo lo que lleva Novelo O cuánto tiempo Hace que está Desde que entró El señor Dijeron Hasta aquí Llegó Y es que Es otro de los casos Que hemos comentado O sea Esta presidencia Municipal Nos lo han dicho Muchísimas personas Es Recaudatoria Toda actividad Que dé Le quiere encar El diente Sin ver Que se trata De una actividad Recreativa Deportiva Cultural En la que O no se cobra O se cobra Una cuota mínima De recuperación Cuando los organizadores Ponen Algo de su parte Para los participantes Pero ahí Tienen en la mano Ese es un documento Donde él estaba Tratando de que Se hicieran Algunos proyectos Para el Senado Donde está la ciclovía Incluida Que era 9.4 millones 9.4 millones Y este Y este ¿Está la salida de que Cabildo? No Fue una De LIMIT Donde el licenciado Quiñones Este Nos invitó A que participáramos Él fue como consejero Y nos dio la palabra Y pues El señor ahí Se mostró Muy congruente ¿No? Con lo de la ciclovía Que sí Que desde luego Que vamos a A solicitar Su participación De ustedes De los grupos Y este Y le dije Pero sabe que Yo quiero un documento Le digo Yo quiero tomar Una fotografía Con el documento Le digo Para que quede Una constancia Mire Aquí está Aquí el señor Novelo Porque la verdad No sé si sea Licenciado o que sea Pero el alcalde Ahí está con el documento Y pues Haciendo él Este Constancia ¿Verdad? De que le interesaba El tema de la ciclovía Sin embargo Pues no Ya la práctica No No se concretó Se estuvo trabajando En el proyecto Ejecutivo Para ejercer ese recurso Para bajarlo Al final de cuentas Se argumentó Que no se había Una de las etapas No se había Concluido Y bueno Se hizo referencia Que no No bajó Porque el gobierno federal No había depositado El municipio Así Completó Lo sabemos Pero el gobierno federal No No entregó su parte Entonces ya no se hizo ¿Y si no Estamos hablando de cuántos millones? 9.4 millones 9.4 millones Es lo que sabíamos Que se iba a invertir Lo hemos platicado A la vez Cuando dijimos ¿Cuánto ha costado Esta ciclovía Que todavía no existe? ¿Te acuerdas? Sí Ahorita yo no la recuerdo De momento Pero tú tenías En ese momento La cantidad Esta ciclovía Que todavía no existe Ya tiene Varias inversiones ¿No? Ya se ha gastado Un dineral Y todavía Ya son más de 10 años También Sí Son inversiones Fallidas Es poesía El 20 Yo creo que ni siquiera Conocen Que existe Esta política De movilidad Existen estos lineamientos Internacionales Nacionales También Entonces creo que Por ahí hay que hacer Un trabajo también De concientización Debería ser obligatorio Para los gobernantes Y los que van a ser Gobernantes Conocer Sobre estas leyes A lo mejor ustedes Pueden hacer un curso Intensivo Bueno que cumpla la ley Porque hay una ley Que se emitió Una ley de desarrollo urbano Y ahí establece La movilidad urbana sustentable Es una ley federal Que ya está Ya está vigente Ya está vigente Ahí habría que ver Bueno ¿Por qué no se cumplir? Habría que ir Por la instancia legal Se podría ir Por ese sentido Pero bueno Sin llegar A esa situación Bueno Habría que Informar O habría que Tener un referente En cuanto a quienes Toman decisiones De que esas Regulaciones Se tienen que aplicar No nada más Para los ciclistas Para los automovilistas Para los peatones Para todo el desarrollo De la movilidad urbana sustentable Porque es una tendencia De nivel mundial Porque ahorita comentaba De la La falta de visión Para tener Espacios Libres De automotores Aquí van la propuesta De la Plaza Santo Tomás Una propuesta muy interesante Un pequeño espacio Pero interesante Es su propuesta Nos tocó ir En la exposición Vemos que Por alguna razón No ha avanzado Esperemos que en el futuro Esa área fuera Únicamente para peatones Y sería como un punto De desarrollo Para comenzar a ampliar Al menos En el centro histórico Que también se aplican Recursos para regenerar Lo que es una zona Muy abandonada Pero hay opciones Hay propuestas Pero falta que los tomados De decisiones Realmente se comprometan Con las necesidades De la comunidad Y trabajen para ello Necesitamos que realmente Aquellos que estén A tomar decisiones Pues sean sensibles A las necesidades de la comunidad No nada más las necesidades De su grupo O personales Que es lo que vemos De proyección O de insertarse En otro nivel Sino que realmente Atiendan A la comunidad Y claro La comunidad también Tenemos que ser proactivos No tenemos que ser pasivos Tenemos que estar presionando Tenemos que estar organizados Tenemos que estar trabajando Para ello Y lo que falta Y esperemos que En este próximo cambio Que vamos a tener A nivel federal Pues eso promueva Ayude Porque vemos que Ya para permear Al nivel básico Pues va a tardar tiempo También Aunque tengan la buena voluntad De arriba Pero necesitamos A nuestros ciudadanos También aportar Y jalar Todas esas ideas Esas propuestas Esas acciones Y materializarlas En nuestro entorno inmediato Y no dejo Como nosotros referimos Con el peatón El ciclista Mi comunidad Recolución de basura Seguridad Una serie de elementos Que podemos ir mejorando Por ejemplo En el caso de la seguridad Nosotros en nuestra Colonia Colón Hidalgo Nos agrupamos Como vecinos Para mejorar la seguridad Hemos avanzado Vamos bien En ese aspecto Pequeño grupo Ya somos más solidarios Ya somos más sensibles A los problemas Que tiene el vecino Entonces de alguna manera Vamos creando comunidad Pero hay que ampliar Esa comunidad Ampliando Nuestra colonia Nuestra zona Nuestra ciudad Y así Ampliamos Así se empiezan los cambios Pues ojalá se tenga finalmente Una visión Político-electoral A futuro inmediato Ya hemos probado Con los dos partidos Los dos partidos E incluso alguien Que se presentó En algún momento Como de izquierda O independiente Me estoy refiriendo A David Ojeda ¿Se acuerdan? David Ojeda Que renunció al PRI Luego regresó otra vez al PRI Pero Creo que ese es el inicio El que nos demos Una autoridad Nuestra Una autoridad Que esté al pendiente De nuestras necesidades Porque cuando Ahorita que yo les planteaba Esto de los santuarios Para los peatones En algunas regiones Algunas zonas muy concretas Muy específicas De la ciudad En donde podía Podía estar generando La participación masiva No de tan solo De los ciclistas Va muchísimo más allá Que se queda abierto Perdón Cerrado durante Uno o dos días Ciertos lugares Ciertas zonas urbanas Estaríamos viendo Entonces ahí Un crecimiento De movilidad Peatonal Importante Y con un crecimiento Económico Significativo Sin duda Que después Se podría ir ampliando Hacia otros lugares Pero aparte de eso No sé si Ustedes consideren Que también Forme parte De la problemática Que estamos enfrentando Los peatones Los peatones De a siempre Los peatones Que no tienen vehículo Pero los que de repente Dejamos nuestros vehículos Y nos movilizamos Por otras formas Y nos gusta caminar También en nuestra ciudad Es el tema también De la contaminación Nos enfrentamos Constantemente A calles Totalmente llenas De basura O tradicionalmente Llenas de basura Y si no es eso Con un Paisaje urbano También muy deplorable Muy terrible Con costas Que se podrían Solucionar Y lo hemos visto Con pueblos Que han adquirido Esta dinámica De ser pueblos mágicos Que reciben fondos especiales Y al menos Remozan sus fachadas Y se ven muy lindas Estas localidades Hacen sus claveados Subterráneos Hacen sus claveados Las calles están Y las banquetas Están empedradas En fin Las casas están bien pintadas Están remozadas Pero después de eso Este también El ruido Es una cosa impresionante Aquí el ruido La contaminación vehicular La zona del centro Hay ciertos momentos En el centro de la ciudad Y o en algunas otras áreas La avenida Reforma En algunos de sus tramos En nota es impresionante Ya que no es posible Respirar Tanto smog Y escuchar Tanto ruido Y vemos Que los comercios Sacan sus bocinas Para hacer sus promociones Comerciales Y lo ponen a todo volumen Y no hay una autoridad Que les diga Oigan, ¿saben qué? Ya estuvo Bájenme O metan su sonido O sea Todas estas cosas No sé si estén contempladas En propuestas Específicas Si esto va a formar parte También del diagnóstico Que están armando No sé también ¿Cuánto tiempo más Estaría listo Ese diagnóstico Y de qué dependería? Ahí van tres, cuatro preguntas En este sentido Sí O sea Nosotros como ciudadanos Damos un tiempo Esfuerzo Y recursos Pero definitivamente Que no podemos resolver Toda la problemática Que tienen nuestras comunidades O sea Sería Utópico pensarlo Pero sí Podemos armar Redes Aquellos que Tienen conocimiento Y acudir a las instancias Que les corresponde Estar resolviendo Por ejemplo Distancia municipal Distancia estatal Eso es un tópico Y ese Perdón Te entorno Pero Fíjate qué extremos Hemos llegado en este país Y en esta ciudad De ver estas cosas Que son fundamentales Para una convivencia Pacífica Tranquila Agradable De bienestar En nuestras vidas Que estas cosas Que incluso están reglamentadas Las vemos como una utopía Qué cosa No es una crítica Me estoy hablando A qué grado De desesperación Pero también De desilusión De invisibilidad Como ciudadanos De falta de empoderamiento Como sociedad Yo lo refería A nosotros como grupo Tratar O sea Que la responsabilidad A un grupo A unos grupos Se le asigne Para tratar de resolver Una problemática Multifactorial Por eso Necesitamos Agruparnos Cada quien En su instancia Con sus capacidades Con su recurso Y con su visión Y claro Tener un rumbo común Si tenemos un rumbo común Vamos a optimizar recursos Pero si Bueno Pro ciclo Ah si va a resolver El problema De la mayoría urbana No lo vamos a hacer Por eso Si es la utopía No lo vamos a hacer Pero si nos conjuntamos En instancia De otras situaciones Como en Pagbil Con los regidores Con Canacintra Con Canaco Con las instituciones educativas Vamos a dar la alternativa Como hemos tratado de hacerlo Ahorita tenemos Bueno Revisión con Canacintra Ahorita me gustaría Que Beatriz Comentar al respecto Ya estamos Colabrando estrechamente Con 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 CETIS Tenemos En corto plazo También El ofrecimiento En UABC Con el director De FECAES Hemos estado De alguna manera Motivando Al regidor De la comisión De tránsito En el 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 Entonces estamos Armando esa estructura Somos una parte Pero hay otros grupos Que también Como el caso de Borromero Él está haciendo Una labor también Muy significativa Y importante Entonces necesitamos Conjuntar Y si conjuntamos Entonces sí Podremos resolver Esa problemática En ocasiones Sigan Esos liderazgos Mesiánicos No No, no, no Hay que conjuntar Y complementar esfuerzos Y evitar También Que se nos asignen Responsabilidades Que no nos competen O sea A cada quien Sus responsabilidades Y la capacidad Que tiene para hacerlo Y claro Como comunidad Debemos estar ahí siempre Como comunidad Siempre debemos estar Dando una Siempre nosotros Hacemos énfasis En el voluntariado Tenemos que hacer Un voluntariado En tu cuadra En tu colon En tu trabajo Podemos hacer algo Por nuestra comunidad Necesitamos también Trabajar en el aspecto De educación Porque se ha perdido El voluntariado Porque se ha perdido Esa educación De considerar Al vecino Al prójimo O sea El derecho Que tiene De caminar El mercado No pasar Ir a 40 kilómetros No ir a 100 No pasarme En el naranjado Porque Con suerte Educación Y bueno Una forma sería La regla impositiva Por egoísmo Los datos Tocayita Antes de que Tome La palabra Porque quiero Ponernos aquí En esta mesa Donde estamos Conversando Sobre el tema Hay un funcionario Olegario Noriega Él es el secretario técnico Del consejo estatal Para la prevención De accidentes En el estado Y él aporta Estos datos Que me parecen Muy importantes Uno de ellos Tiene que ver Con lo que decía Esto ahorita Lalo También La conciencia propia Y saber que Tenemos que contribuir Desde lo que nos toque hacer Y dice por ejemplo Que en los últimos años Ha aumentado el número De muertes Y accidentados Por este problema Vial Dice pero Por ejemplo Dice Ir Contestando el celular Mientras maneja Aumenta cuatro veces La posibilidad De que tengas un accidente O que atropeyes A una persona De que choques O atropeyes Dice Y ponerse a testear Escribir un mensaje Mientras manejas Que crees que estás En el alto En ese momento Dice Te puede aumentar Hasta veinticuatro veces Esa posibilidad De que mates A una persona En un atropellamiento O de que te maten Si te chocan ¿No? Bueno Ese dato Me parece muy importante Al que yo nada más Le agregaría Que este mismo funcionario Olegario Noriega Declaró ¿Verdad? A Unirradio Informa También en Noviembre 17 Que fue cuando tuvo Esta información Completada Del año Que en Baja California Se registran Aproximadamente Diez mil Accidentes Automovilísticos Al año Diez mil Y aunque no desglosa Cuanto nos corresponde Por municipio Si van En el orden Del tamaño De los municipios A mayor Este Tráfico Vehicular Obviamente Mayor accidente Entonces es Primer lugar Tijuana Segundo Mexicali Y en Senada Estamos en el tercer lugar En el número De accidentes No sé Ya por tasa Por villar Por población Quizá por población Estemos en los primeros Como sucede Con los homicidios Por ejemplo Esos son los datos Que me parecieron Interesantes Betty Si pues Hay que defender Nuestra ciudad Y quiero Mencionarles Que cuando hubo La situación De la suburbana Ahí en frente De ese edificio De las oficinas Si fui Hablé Y pregunté De quien era El automóvil Y le dije Que no me iba a mover De ahí Hasta que ellos No Salieron a moverlo De la Y desocupar Desocuparse Si salió Muy molesto El señor Pero La verdad es que Acababa de ver Una señora Que iba Con una andadera Y la señora No podía ir En la parte de abajo Pues como Te la llevan Exactamente Entonces Me dijeron No tome fotos Porque no voy a tomar Fotografías Yo quiero una evidencia De lo que no debemos De hacer nosotros Debemos de procurar Una tranquilidad Entre nosotros mismos Un ambiente más saludable Y con respecto A la visita Con el licenciado Jara Este A Canacintra A Canacintra Sí Nos recibió A Luis Ramírez Y a su servidora Y llegamos a un acuerdo Que nos van a apoyar Desde luego Y en sus medios De comunicación Con Canacintra En esta ocasión Como para ellos Se les hacía ya Muy en corto plazo Porque no habían tenido La oportunidad De convocarnos Vamos a llevarlos Hasta el 22 de septiembre Que es el día Del no uso del carro Ah, ok Y no sabía Que existía también El no uso del carro Una vez al año Nada más Existía internacional También Sí, es con el mismo propósito Se viene el 16 de septiembre Con el vice independencia Del automóvil En el marco mundial Del cuidado de la capa Y algún día No, y aparte Esos concesionarios Que tenemos Bueno, ya sabemos El tipo de concesionarios Vamos a hacer así Pero no le hacen atrás A su retraso Ah, es que no se ven ni nada Que está diciendo Que el día Vamos a lograr convencer A los transportistas Y algún día Cambiaremos el sistema De transporte A ver, déjame Voy a darle lectura A quienes están Están estado con nosotros Aquí en el programa Perdón, me voy a acercar Pero pues es que Los lentes No me ayudan mucho Pero está Raquel Camacho Muchas gracias Raquel por estar con nosotros Muy amable Jorge Díaz También les mando un saludo Gracias Luz Esquivel Saludos también Francisco Moreno Muchas gracias Francisco Qué bueno que estás acá Al igual que a José Luis Flores José Luis Bienvenido al programa también Cuatro Vientos Iván, qué tal Cómo estás Iván Este, síguense en depositar Mi estimado Iván Elia Elia Caray Este, muchas gracias Elia también Por mandar los saludos Clara Valencia Al igual también Ahí les pone unos ojitos De que nos está viendo Dice A mí me atropellaron En diciembre La persona se pasó un alto Y aún estoy sufriendo las consecuencias Qué barbaridad Clara Pues ojalá pronto Te puedas recuperar Qué pena Este, L.G. Ramírez También está con nosotros Clau Flores Les manda un saludote Una manita Una manita Tetea Manrique Maestra Qué gusto también saludarla Pues a usted también Ya ves que ha estado Con sus propios esfuerzos Tentando de hacer algo Por esa ciclovía Que tenemos ahí Y viendo la mejora De la comunidad Así es, claro También L.G. Ramírez Dice Buenas tardes Saludos a Edgar A Eduardo y a Betty Nos vemos en la tarde Me imagino que es un ciclista ¿Verdad? Sí Tenemos reunión de Mesa de trabajo en Inimil Están cordialmente invitados Si gustan Todos los que quieran A las 5 de la tarde También queremos saludar Y agradecerle mucho El favor que estén con nosotros A Alejo Julio Díaz de León Guerrero ¿Qué tal? Julio Muchas gracias Buenas tardes Julio Sí, cómo no Vi que te acabas de sumar A nuestro canal en YouTube Muchas gracias Ahí estamos también a tus órdenes Este programa En un rato más Lo vamos a subir Definitivamente también para allá Iván Jiménez De los talleres El taller de Iván Muy activo también Iván Un saludo De los primeros que se metieron al cerro Sí, cómo no Iván tiene una gran trayectoria Como ciclista Y también con Juanito Valenzuela Vale Sí, cinco Híjole Miguel Montoya También está con nosotros Y Luz Esquivel También les manda un saludo Muy efectuoso Y déjenme ver Porque por aquí Elia Cabra Y les está mandando un corazón Gracias Bueno Hola Bueno, pues este Nada más saber Si van a hacer alguna actividad En especial el día de mañana Sí, desde luego Que sí Precisamente Les traigo esta fotografía Donde voy a mostrar Cuál va a ser la ubicación Aquí con nuestra amiga Lupita Y su hijito Que el año pasado Estuvieron participando Con nosotros Es en el boulevard costero Donde está la columna de hierro Es un área muy interesante Porque da la playa municipal Hay un puente Bueno, no es como un puente Es como un andador Un andador Y ustedes podrán ver Que esa columna Ahí nos vamos a poner De 5 a 7 de la tarde Si es necesario Podemos quedarnos Un rato más O sea, ¿ves el punto exacto? ¿Dónde está la columna? Está, sí La estructura La estructura del espagueti Decían algo así ¿No? Sí Sí Que tardaron en ponerla Sí Vamos a llevar nuestra bandera mexicana Como siempre Muy nacionalista Nosotros Este va a estar participando En PagVid Invitamos a Roberto Roberto Ahí puse tu fotografía Del año pasado Con el Todos somos peatones Que iban mascarados También a Alejandra Estuvieron con nosotros Y participamos En una actividad Muy bonita Que es Tratar de apoyar al peatón Y de apoyarnos Nosotros mismos a la vez De 5 a 7 de la tarde Nos esperamos con mucho cariño A los que quieran participar Con nosotros Nosotros vamos a ir Con nuestras bicicletas Vamos a llevar a la bicicleta Y Para que además Conozcan, ¿verdad? Que los ciclistas Estamos interesados En nuestra ciudad No nada más Nos concretamos A lo de la cicloría A la cicloría No hay un tema diverso Porque no nada más Son ciclistas Todos somos peatones Todos somos peatones Definitivamente Y a todos Nos tratan como peatones Y vamos a esta campaña Aunque no va a ser Diario, ¿verdad? Sí va a ser constante Con respecto a las fechas Importantes internacionales Donde México Y en Senada En específico Estamos dando a conocer Que nosotros no nos quedamos Con los bracitos cruzados Como X personas Sino que tratamos De lograr Repercutir en nuestra ciudad De una manera positiva Gracias a ustedes No, no, al contrario Siempre es un placer Siempre es un placer Con gente Que está viva Que está haciendo cosas Que se está moviendo Que es inconforme Que propone Que está trabajando En la alternativa De soluciones A problemas Que son gravísimos Concientizando Haciendo conciencia En los ciudadanos Y bueno Y estaremos al pendiente Ya que les hagan La propuesta Que bajen Esta campaña Ya De medios Me imagino Pero me imagino Que ojalá No nada más fueran De medios Sino que esto Fuera masivo Que pudieran tener Ustedes la posibilidad De conseguir Algún Presupuesto importante Para que Pues todo mundo Tenga en sus manos Un mensaje Sobre esta Sobre esta Sobre esta idea Tan importante Y tan trascendental Para los peatones Que somos todos Aquí en la ciudad Imagínate hacer Esta ley estatal Por ejemplo De la que hacemos Referencia Ahorita De realidades Y que De tránsito Que esta ley Se pudiera No sé Llevar A monitos A un cuadernillo Así muy práctico Donde todo mundo Estemos viendo Nuestros derechos Y nuestras obligaciones Entonces esto También ayuda mucho A que Cuando veamos Que alguien Está infringiendo La norma Llamarle a función Hay otras Hay sociedades Culturas Muy padres Muy bonitas Donde las Personas Mayores Se encargan De darle su jalón De orejas A quien está fallando Y se lo dicen Y me ha tocado Ver así Algunos videos Que pasan Donde se sienten Apenados La cultura Por ejemplo De tu tierra De tus ancestros De los japoneses Yo también tengo Ancestros japoneses Pero donde La sanción moral De la sociedad De tus compañeros De tus vecinos Es muy fuerte A veces es más fuerte Se duele más La sanción moral Que te hacen Tus semejantes A la aplicación De la ley Por alguna norma Que infringen Entonces también Nos falta Desarrollar esto Dejar el importamadrismo Decir yo no me meto Y empezar a actuar También Nosotros mismos Dejar de Cometer esas fallas Y actuar Sobre los demás También decir Oye No te pases el alto Oye No sé qué hace Que vas manejando Muy rápido En fin No tires basura Aprender a ser mejores Mejores personas Sí Promover una cultura cívica En la cual Todos contribuyamos Al desarrollo Nada más En papel Simplemente En acción Y para el bienestar De nuestra comunidad Pero que no sea Una idea Indivisoria Sino realmente Hay que trabajar Hay que trabajar Para que esto Se convierta En realidad Se da la costumbre Así es Bueno pues amigos Muchísimas gracias Por estar con nosotros En este segundo programa De nuestra plataforma 4BTV Pues vean ustedes Si nos ayudan Podemos hacer Una ciudad mejor Y este Hay que reflexionar mucho De los próximos Elecciones 2019 En el Estado En el Senado A darnos un gobierno Darnos gobiernos Que realmente nos quieran Y que pongan estos temas En las prioridades En las cinco prioridades De los gobiernos Un gobierno municipal Que logre enfrentar Y tratar Y iniciar La resolución De este tipo de problemas Amigos Va a trascender En lo político Fíjense Hasta necesitamos Políticos inteligentes Que comprendan Que poniéndose Del lado de los ciudadanos Pues su futuro político Va a ser todavía Más dellumbrante Con mejores perspectivas Con mayor certeza Entonces No nada más Que quieran llegar De la noche a la mañana Se van a hacer Otro tipo de actividades Ya regresen Queriendo ser gobernadores Entonces La verdad Es que Necesitamos también Reflexionar En estos temas Y si tenemos Que ser políticos Bueno No somos Para la autonomía Por definición Bueno Hay que ser Buenos políticos Pues gracias a todos Y la Vamos a contribuir Un poquito Con esta campaña Del día del peatón Y yo se los pido Hoy Compartiendo este Programa Con sus amigos Con sus familiares Para ayudarles También a nuestros amigos Beatriz Y Eduardo A impulsar La conciencia De que Todos somos Peatones Así es Hay que hacerlo Con nosotros mismos Claro Samuel Ríos Muchas gracias También por estar Con nosotros Saliste también Para tener la oportunidad De saludarte directamente Y nos vamos Con música amigos Esto Vamos a escuchar esto A ver Suena o no suena Si quiere subir Un lumen No le sube un lumen Sí Bueno Bueno A todos A todos A todos A todos Gracias Muchos 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 Mañana A partir de las 9 y 9 De la mañana Estamos escuchando Disfruten No le sube un lumen No le sube un lumen No le sube un lumen Gracias por ver el video.